Esta segunda semana de competencia nos trajo un montón de resultados sorprendentes con los que las fanaticadas y las comunidades brillaron con nosotros. Acompáñame a vivir cómo es la LLA al día. Y entre las canciones, las coreografías y los jugadores que también son hinchas, el amor por los equipos es capaz de contagiar a familias enteras, como a Doña Leti y Rubén, que vieron por primera vez la LLA para poder vivir este momento junto a su hijo, quien pertenece a la organizada de Movistar y R7. Mamá, vamos, vamos, van a ver cómo es el ambiente y todo. Vamos a ver. Y la verdad es que no vamos a arrepentirnos, hijo. Nos gustó mucho venir. Y al fin y al cabo, ¿cómo es compartir este sentimiento en familia? Me gusta compartir mis gustos y que me acompañen cada vez que me apasiona algo, ¿no? No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ni un solo detalle de esta Nuestra Liga Latinoamérica.